En mi familia teníamos todo para ser feliz, teníamos casa, íbamos a una escala privada, no nos faltaba nada, comida, transportación, mi papá tenía auto, los dos tenían trabajo, entonces materialmente teníamos todo para ser feliz. Vimos a Estados Unidos, mi mamá me va a comprar una casa, empezamos a vivir ahí, pero dentro de la familia siempre había pleitos, mi papá era abusivo, mi mamá me empezó a mandar un psicólogo, me mandó a dos psicólogos diferentes para ver si eso me iba a ayudar, pero cuando iba al psicólogo mi mamá siempre decía no le digas que tu papá te pega porque van a separar a la familia. Interiormente yo sentía como que estaba gritando, era un dolor que no se puede explicar porque sentís que si empezás a gritar que todo el mundo lo va a escuchar, porque es algo que por mucho tiempo escondiste, se ocultaste y es algo que dentro de ti es mucho más grande de lo que estás expresando, entonces por fuera yo expresaba una persona que era calmada, no hablaba, no decía nada, hasta llegó un punto de que yo estaba viviendo en un apartamento y de ahí no salía, como por casi dos años siempre estaba ahí metida, no podía tener trabajo porque terminaba saliendo y me quedaba ahí adentro durmiendo, no quería salir, no quería comer, no quería hacer nada. Entonces una amiga, supuestamente amiga, me dijo como ella se empezaba a cortar con un alfiler, entonces ella se empezaba a cortar con un alfiler y me dijo de la manera de que ella lo escondía. Cada vez que pasaba un problema en casa entonces yo iba al dormitorio o al baño, agarraba el alfiler y me empezaba a cortar, llenaba la tina hasta que esté llena y después trataba de meterme la cabeza abajo y trataba de ahogarme, eso lo intenté hacer como unas 3, 4 veces, me paraba enfrente de una pared y me empezaba a pegar la cabeza enfrente de la pared, pensando que yo pegándome a mí misma que me iba a terminar desmasando, muriendo, no sé. Cuando tenía 19 años mi mamá nos trajo a toda la familia, nos trajo a todos a la Iglesia Universal del Reino de Dios. y en ese momento yo pensé que tenía todo, materialmente tenía todo y cuando empecé a venir ya me estaba empezando a sentir mejor, no me sentía tan triste, en la Iglesia nos estaban hablando del Espíritu Santo y que cuando una persona recibe el Espíritu Santo, sos una persona completamente nueva. Todo lo que sentías de depresión, ansiedad, nerviosismo, todo el trauma, todo eso iba a acabar. Entonces yo empecé a buscar del Espíritu Santo y cuando tuve mi encuentro con el Espíritu Santo, inmediatamente todo eso, el peso que sentía, el miedo, la ansiedad, el nerviosismo, todo salió por completo. Era una paz que yo pensé que nunca iba a encontrar. Y desde ese momento yo empecé a ser feliz, yo empecé a ser una persona que podía pasar por problemas teniendo la certeza que iba a vencer. Con mi mamá y papá tengo una relación buena, con mi papá tenemos una relación intocable. Mi papá no es la misma persona. Fue una transformación completa, no fue solamente una transformación de que la situación se mejoró. No, la situación fue de un antes y un después. Desde esa vez nunca más regresé a ser la persona que era antes, nunca más regresé hacer las cosas que hacía antes y nunca más tuve que hacer cosas para llenar ese vacío que tenía. Entonces ahora yo encontré que ese vacío fue el Espíritu Santo que necesitaba.